Tengo que decir que me hace ilusión, aunque ustedes no lo crean porque ustedes inventan cosas rojiras en su cabeza, pero me hace mucha ilusión que esté Windy, ¿eh? Creo que alguien debería detener a Ari Gameplays. Y es que imaginémonos por un momento el hecho de que toda tu vida te hayas dedicado a crear contenido en internet a tiempo completo. Y que a medida de que vas consiguiendo éxito en la plataforma y mucho reconocimiento en internet, terminas cometiendo errores de los cuales probablemente te arrepientas el resto de tu vida. Pues justamente algo similar pasó con Ari Gameplays. Y es que esta chica que se volvió muy exitosa con el tiempo creando contenido en internet, parece ser que a día de hoy todo el mundo la detesta. Pero la razón verdadera por la cual muchas personas odian a esta persona en internet tiene muchísima historia. Así que les recomiendo que se pongan cómodos, traigan una coquita con palomitas, porque hoy les voy a resumir de la forma más detallada posible el por qué muchísima gente en internet odia Ari Gameplays. Pero hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. De verdad, tienen que suscribirse, estamos super cerca de llegar al millón de suscriptores. En serio, que jodida locura. También los quiero invitar a que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram personal para que puedan estar participando en ser saludados en el próximo video. Y la persona que se ganó el saludo el día de hoy se llama Alejandro Segura. Alejandro, te quiero mandar un saludo bastante grande y un abrazo enorme. Realmente agradezco bastante todo tu apoyo. Y no olviden que si ustedes también quieren ganarse un saludo en el próximo video, lo único que tienen que hacer es ir a seguirme a mi cuenta de Instagram. Una vez lo hagan, van a estar participando de forma automática. También cabe recalcar que todas las personas que se suscribieron a este canal están apoyando de que mis gatos puedan seguir comiendo. Pero para que puedan entender el contexto completo de por qué Ari Gameplays es uno de los personajes más odiados de todo internet, tenemos que primero conocer la historia de esta chica y el por qué se hizo tan famosa. Abril Abdamari Garza Alonso, mejor conocida como Ari Gameplays, es una youtuber mexicana que comenzó su carrera en 2014. Pues la mayoría de los videos que subí al inicio eran tutoriales de maquillaje y cosas bastante femeninas. Pero con el tiempo, este contenido fue cambiando por completo. Y es que pasó de crear contenido de interés femenino, a volverse una chica gamer. Pues con el tiempo, empezó a subir videos a su cuenta de YouTube, de Minecraft y distintas partidas de Fortnite. Que por cierto, cabe recalcar que gracias al Fortnite fue que comenzó la primera polémica de esta youtuber. Pues a mediados del 2019, parecería ser que Ari Gameplays estaría jugando una partida de Fortnite con sus amigos. Y en medio de esa partida, se le habría acusado de haberle hecho stream sniping a Windy Girk. Una chica que parecería ser que anteriormente había tenido bastantes roces con esta youtuber. Después de que esto sucediera, Ari Gameplays ganaría el reconocimiento de muchísimas personas. Pues parecía ser que en ese momento estaba de moda burlarse de Windy Girk y de las chicas que hacían contenido mostrando su cuerpo. Estaba tan de moda burlarse de este tipo de creadores de contenido que la misma Ari Gameplays dedicaba en su momento varios streams a simplemente burlarse de Windy Girk. Pues en la mayoría de las ocasiones, en pleno stream, la llamaba de todas las formas posibles por el simple hecho de mostrar su cuerpo. ¡Hoy voy a poner esferas! ¡Ay, esperen mis audífonos! ¿Creen que esta esfera quede muy bien aquí? ¡Ay, me volvió la espalda! ¡Ay, mi karma! ¡Au, mi karma! Incluso, este contenido reaccionando a Windy Girk y tratando la de lo peor, era un contenido que había llevado tan lejos que incluso lo reaccionaba con su esposo en directo. Sí, la mayoría del contenido de Ari Gameplays era reaccionando a Windy Girk llamándola de lo peor. Y recordemos que todo eso lo decía y hacía por el simple hecho de que Windy Girk mostraba su cuerpo en internet. Cosa que con el tiempo fue tornándose bastante hipócrita, pues parecía ser que Ari Gameplays al pasar de los años olvidaría esta opinión tan grande que hizo en internet y crearía el mismo contenido e incluso peor que el que estaba creando Windy Girk. Me siento compactada y la verdad es un buen culo. Miren, yo les voy a presumir. Creo que tengo un culo para presumir. Ya va a los pendejos de TikTok poniendo, oh, no tiene donación, ya no lo necesito, cabrón. Watch it. Miren nada más. O sea, si está mucho más pequeño, la verdad, mucho, mucho más pequeño que antes. Pero me sirve, es un gran culo, es un gran culo. No me molesta que me lo digan, pueden decírmelo, yo sé que tengo un gran culo. Hoy voy a poner esferas. Ok. Pero esto no sería lo único que haría Ari Gameplays para ganarse el odio de medio internet, sino que parecía ser que con el tiempo poco a poco se le iban viendo más hipocresías. Como por ejemplo la vez que el streamer Coscu en medio de un directo decidió dar su opinión acerca de Ari Gameplays. Igual quiero aclarar algo, Belén te amo, pero que ricas tetovics, tan suculenta, fuerte, no puedo evitarlo, es más fuerte que yo, que tits, tan ricas, ricas. Pero esta no sería la única vez que Coscu opinaría de Ari Gameplays y diría algo totalmente irrespetuoso en medio de un stream, sino que parecía ser que en varias ocasiones, en pleno stream, le faltaba el respeto a Ari, y no solamente a ella, sino también a su esposo. El novio de Ari Gameplays me puede chupar bien la verdad, corta, alto hater, toda su vida nos hateó y nunca nadie salió a decirle nada, ok. El novio de Ari Gameplays es alto boludo, ok, quiere sacar clip, es alto boludo. ¿Por qué? Porque nadie nunca lo hateó, nadie nunca lo barrió y el chabón siempre que le preguntaron, y hasta cuando no le preguntaban salía a decir, no, la Coscu Army es una mierda, son una manga de gato. Y probablemente después de haber visto todos estos clips, se estén preguntando, ¿qué carajo opina Ari Gameplays acerca de todo esto? Eh, sí, amigos. Lastimosamente, Ari Gameplays no opina nada en lo absoluto, pues parece ser que para ella está súper bien el hecho de que una persona insulte a tu esposo en pleno stream, y no solamente que lo insulte a él, sino que también lo haga contigo. Pero a pesar de que Coscu le haya faltado el respeto a Ari Gameplays en varias ocasiones en pleno stream, ella sigue pensando que defenderlo es una mejor opción. Y es que hace un par de meses, el streamer Coscu entró en una polémica bastante grande luego de que se descubriera cómo había cometido un presunto delito en pleno stream. Pues parecía ser que le habían hecho un hilo en Twitter en el cual se le estaba acusando de haberse aprovechado de una chica que estaba borracha. Y sí, con aprovecharse, saben a lo que me refiero. Después de que todo esto saliera a la luz, Ari Gameplays decidiría opinar acerca del caso, pero no diciendo que lo que había hecho Coscu estaba mal y que tenía que ir a la cárcel, sino que por el contrario, defendiéndolo. Pero Coscu ha hecho cosas bien feas. ¿Y eso qué tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3? A ver, déjense de enganchar por cosas del pasado, WTF. Sí, pero alguna vez Coscu aventó a mi abuelito. Sí, güey, pero se va a agarrar a chingazos con Germán Carmindia, o sea... No se les hace raro el hecho de que Ari Gameplays esté defendiendo a Coscu después de lo que esta persona dijo sobre su esposo y sobre ella. Bueno, y probablemente muchas personas estén diciendo que Ari Gameplays probablemente es una chica que no le gusta estar en polémicas y que en la mayoría de las ocasiones prefiere dejar pasar el tema y no opinar sobre ello. Pues lastimosamente no es así. Y es que en otra ocasión al streamer Chuka se le filtró un tuit en el cual parecía ser que estaba opinando acerca de las chichis de Ari Gameplays. Y esto causó una controversia bastante grande. Tan grande que la misma Ari Gameplays opinaría sobre el tema. Comentarios que digo, ok, tipo, entiendo, pero hay otros que completamente no apruebo y repugnan y es raro. Como, o sea, no veo si estás roleando de alguna mujer como que defendiendo a Chocas. No veo la necesidad de que vengas a decirme buenas lolas. Me incomoda en algún momento, sí, porque es alguien que conozco en persona, es alguien a la que yo le tengo mucho respeto y es curioso, o sea, saber que alguien que tal vez pueda volver a llegar a ver en algún punto de mi vida, que seguramente va a ser así por eventos y todo. Y llegar a pensar como, bueno, no sé cómo saludarte porque en realidad lo que piensas en lo más íntimo de tu cabeza es buenas lolas, chiquis. Y no sé cómo tomarlo. Ari Gameplays parecía ser que había hablado sobre el tuit del Chocas opinando sobre sus chichis. Que por cierto, cabe recalcar que al final se descubrió que ese tuit era completamente falso. Pero sin embargo, en lugar de criticar las acciones que había tenido Coscu con ella al momento de faltarle al respeto, decidió defenderlo en pleno stream. Eh, sí, Ari de los Gameplays, creo que eres bastante hipócrita. Pero la razón principal que hizo que Ari Gameplays fuera una de las youtubers más odiadas de todo internet fue el hecho de que después de haber hablado super mal de Windy Gear durante tantos años, al final terminó apoyándola y dándole palabras de ánimo. Tengo que decir que me hace ilusión, aunque ustedes no lo crean porque ustedes inventan cosas guajiras en su cabeza, pero me hace mucha ilusión que esté Windy, eh. Lo digo de todo corazón, lo digo con el corazón en la mano. Eh, siento que es como un cierre de temporada. Sí. Después de tantos insultos y de haberse burlado de ella durante tanto tiempo, parece ser que ahora la alegra el hecho de que esté en un torneo con ella. Bueno, un poco curioso, ¿no? Un poco curioso teniendo en cuenta que Windy Gear fue una de las personas más odiadas por parte de ella en internet. Estas y muchísimas otras cosas más fueron las que hicieron que Ari Gameplays fuera una de las youtubers más odiadas de todo internet. Pues había muchísimas cosas que realmente no tenían sentido y la hacían ver como una persona totalmente hipócrita. Si bien es cierto que pienso que las personas pueden cambiar de opinión, siento que el caso de Ari Gameplays es bastante especial. Pues tenemos que tener en cuenta que parece ser que cada semana tiene una opinión distinta. Pero si algo tuviera que sacar de todo esto, sacaría un consejo. Y es que el consejo que nos deja la Ari de los Gameplays es que tengamos mucho cuidado al momento de dar nuestra opinión en internet. Pues parece ser que con el tiempo puede que cambiemos de mentalidad y terminemos quedando como unos completos payasos. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Espero que realmente les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase Siempre cuida tus palabras. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre, no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. Chau.